con la Secretaría de Salud de Salud de Salud. Hablando ya del tema de los recorridos, si nos pudieras explicar cómo va a ser el tema de las puntuaciones, de la cronometría de los pilotos para determinar los ganadores de cada categoría. Bueno, está la categoría principal, que es WRC 1. Ahí tenemos tres equipos principales, son Hyundai, Toyota y Ford. Toyota viene con cuatro autos, Hyundai con tres y Ford con tres. Esto es una cuestión de cada equipo, que es en donde le apuestan a tener más competidores. Yo creo que Toyota principalmente trae un auto más que es el de Sebastián Ullé, que ha ganado muchas veces en México. Y el rally de Guanajuato es un rally que se le da. Entonces, por esa razón, yo creo que está este coche extra de Toyota. Luego está la categoría WRC2, donde vienen, vamos a tener alrededor de 20 coches compitiendo en ese nivel. Y es una categoría muy, muy competida, en la que también se van a insertar los pilotos mexicanos que ya se han subido a esa categoría. Digamos, la Fórmula 2 de los rallies. Y luego viene WRC3 y además está la categoría rally 5, donde correrá el joven retama. Y Emiliano va a correr en rally 5. Tal vez mis hijos corran en rally 5. Entonces, también va a tener su competencia. Hablando ya del tema de los pilotos mexicanos, pues, ¿qué va a significar para ti o cómo va a estar el tema de la competencia futuro? Ya vimos que en anteriores años han venido Ricardo Cordero, en el mismo momento Guerra. Surge este nuevo chico que es Emiliano Retana. ¿Qué expectativas se tienen para los pilotos mexicanos en este tipo de competencias? Digo, es muy interesante porque ahora, tanto Ricardo como Ricardo Cordero, Ricardo Triviño, Granados, hay varios pilotos que ya compraron hace un año autos de rally 2 del segundo nivel. Entonces, ahora tendrán la oportunidad de competir y demostrar dónde andan con respecto a los grandes pilotos de WRC2. Eso nos va a dar una idea de qué tan lejos o qué tan cerca estamos de poder tener grandes pilotos en el año de la internacional. Gracias, Giles. De nada.